... ...se abre un espacio nuevo, ya está consolidado y abierto, hasta tal magnitud que se está considerando que sea olímpico el eSport y bueno, de la mano de Miguel Obetancor, que está fuera de lugar de su profesionalidad, su visión y su capacidad, pues hemos venido a escuchar la charla y él que ha estado colaborando con el gobierno de Canarias, podemos decir además que Canarias va a ser la primera comunidad autónoma que va a incluir los eSports en su ley y en el proyecto de ley del deporte está incluido el apartado concreto de eSports. Nosotros creemos que además es un espacio donde podemos ser referentes, donde podemos significarnos, ser distintos y donde además, bueno, pues todos los juegos en red, online, con una conexión de alta velocidad, pues no hay mar, no hay barreras, sino nos acerca a ese mundo globalizado que es Internet. Por lo tanto, es una gran oportunidad, vengo a escuchar atentamente y a aprender de Miguel Obetancor y sobre todo también a intentar que este proyecto vayamos de la mano con él o que él nos ayude al gobierno de Canarias a ir y abrirnos a este nuevo mundo, que es una realidad ya. ... ... ... Gracias.